SEAT lanzará seis modelos eléctricos e híbridos enchufables hasta 2021. La compañía lo ha anunciado en la presentación de sus resultados económicos de 2018. Se trata de la versión eléctrica del Mi y el Born, que se convertirán así en los primeros vehículos 100% eléctricos de la marca. Le seguirán la nueva generación del SEAT León y el Tarraco, con una versión híbrida enchufable, y el Cupra León y el Cupra Formentor, que dispondrán también de una variante híbrida. La compañía ha hecho, además, otros dos anuncios importantes, que el Cupra Formentor se fabricará en Martorey y que SEAT desarrollará una nueva plataforma de vehículos eléctricos en colaboración con Volkswagen. Por primera vez, SEAT, aquí en Martorey, desarrollará en colaboración con los compañeros de Volkswagen una nueva plataforma para vehículos eléctricos para todo el grupo. Esta nueva plataforma tiene como objetivo desarrollar vehículos eléctricos asequibles con un precio de entrada por debajo de los 20.000 euros. En este proyecto participarán más de 300 ingenieros altamente calificados. Se trata de una versión más pequeña de la plataforma modular de propulsión eléctrica sobre la que se fabricarán diferentes vehículos de alrededor de 4 metros de distintas marcas, entre ellas SEAT. SEAT es un pilar fundamental para el futuro del grupo Volkswagen. Hoy, SEAT es un actor relevante dentro del grupo, con un equipo, una plantilla capaz y motivada. La plataforma para vehículos pequeños que SEAT está desarrollando es una tarea muy importante dentro del grupo. Nos permitirá entrar en el segmento de coches eléctricos diseñado especialmente para trayectos urbanos y con un precio inferior a 20.000 euros. Una tarea difícil, pero tengo plena confianza que el equipo SEAT lo va a lograr. En 2018, SEAT ha obtenido un beneficio récord después de impuestos de casi 300 millones de euros y su volumen de negocio roza los 10 millones, el mayor de la historia. La compañía destinó el pasado año más de 1.200 millones a inversiones e IMASD, una cifra récord.